Una mano placallosa Al escucharlo cantando a ese hombre de campo afuera Juan Manuel era el cantor lucero, reapelativo Caucho, buenazo y altivo, más valiente que el valor No había chuseado el amor y tan fuertemente herido Andaba más afligido que matunco amadrinao Cuando en un palenque atago y un cencerro perdido Todo el veneno escupió de su amargura sentida Aquella fiera rendida por la hembra que codició Y en voz alta desvalió su fuerte cavilación Diciendo que entre varones por más que oreje derecho Nadie adivina en qué pecho se esconden Las intenciones Yo la quise de verdad Con la fuerza de mi hombría Y me pagó con falsiaja tanta sinceridad Dios la ayude en su maldad si mi amor no ha cabestiao Y el paisanaje rodeado quedó al lado del fogón Más triste que la oración que se le reza A un final A un final Más triste que la oración que se le reza